No solamente pierdas tu recuerdo, siento que tú, aún no estás aquí Tu rostro entre las que te miras con ti, te entendí Te entendí que tú eres mi diosa, mi diosa es la cosa, mi diosa es la cosa Mi diosa solo te pido una cosa, no me digas tu parita Ay, 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 amor, estrella en tu piel Solo te pido una noche, mujer, una noche, el hombre y la ser Ay, 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 amor, dime cuándo, dime dónde, todo el tiempo volar de ver Dale, dale, patinco, mujer, dale, dale, vuelve los pies Dale, dale, patinco otra vez, dale, dale, pasate así es Dale, dale, patinco otra vez, dale, patinco otra vez, dale, dale, patinco otra vez Dale, dale, patinco otra vez, para mí, ahora tienes que pedir a ti Ay, 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 amor, estrella en tu piel No solamente pierdas tu recuerdo, no te pierdas tu recuerdo, no te pierdas tu recuerdo Ay, 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 amor, estrella en tu piel Ay, 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 ay Si me dijo oye ya si era del otro te enamoras de ese azul. No, Chauvin, le digo, ya sí, date luego, te enamoras, le digo así. O a lo mejor si quieres entrar está incómodo.